¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo a Gustavo Adolfo Infante. El día de hoy les quiero platicar sobre una temporada maravillosa de la vida nocturna de México, que tuvieron unas reinas, unas diosas que llenaban los teatros, que llenaban los centros nocturnos, que llenaban los palenques, y estamos hablando de esa categoría de mujeres que se llamaron las vedettes. ¿Quién no recuerda a bellezas como la señora Wanda Zeus, paraguaya, a la señora Lynn May, acapulqueña, con ese cuerpo, como Zulema Fayad, como Gloriela, que se bañaba en su copa de champán, como la señora Olga Briskin, que todos en aquella época cantábamos Todos queremos ver a Olga, y aparecía con su violín natural en aquel entonces, no había operaciones de busto ni de nada, y el cuerpazo que tenía la señora Olga Briskin, Grace Renat, Telma Tixou, Lila Denneken, Sasha Montenegro. ¿Qué ha pasado con esta generación de mujeres? Muchas de ellas, desafortunadamente, ya no están con nosotros, han fallecido. Pero desafortunadamente para ellas, no supieron aprovechar los grandes momentos que les dio el cine, algunas de ficheras, otras la publicidad, otras tampoco supieron aprovechar los regalos que les daban. ¿Ustedes sabían que había empresarios, políticos, y quién sabe que otras personalidades del mundo de los malandrines, que les regalaban joyas, abrigos de mink, automóviles, casas? Muchas de ellas, había algunas que los aprovecharon, otras que las vendieron, otras que las perdieron, unas más cayó en adicciones. ¿Quiénes? No les voy a decir, porque no se trata de lastimar o la memoria de una persona o una señora el día de hoy, que es de la tercera edad. Pero hay que recordar que estas bellísimas mujeres que hicieron todo el mundo de las vedettes, todas tuvieron una historia particular, una historia de amor, de desamor, de abandono, de excesos en muchas ocasiones. Por ejemplo, la señora Olga Briskin tuvo excesos de alcohol, excesos de drogas, y esto lo digo públicamente porque Olga Briskin, Olga Briskin lo ha dicho. La señora Sasha Montenegro creo que es la que mejor supo administrar su dinero, porque además de que cobraba muy caro, se casa con un expresidente de la República y ella tiene que pelear con toda la familia López Portillo porque querían despojar a sus hijos de la casa en Boste de las Lomas, es una zona residencial carísima en México, conocida como la colina del perro. El día de hoy la señora Sasha Montenegro está retirada tanto del medio como del ambiente, como de las entrevistas. Y uno de sus hijos, José López Portillo, el hijo chico de Sasha Montenegro, es un prominente empresario de la marihuana. En Estados Unidos, él tiene dispensarios, producción y venta de marihuana, pero no se asusten porque esto no es ilegal, está permitido, está registrado y además es un importante empresario, el hijo del expresidente López Portillo y la señora Sasha Montenegro. Lo que es un hecho es que el día de hoy, con la aparición del Table Dance, el día de hoy, con la aparición también del coronavirus, desafortunadamente todo el glamour que tenían las noches de las vedettes mexicanas y extranjeras que venían aquí a México donde cantaban, bailaban, actuaban, imitaban, y había luces, y había plumas, y había vestuarios, y había bailarines, se quedaron simplemente en eso, en el olvido y en un buen recuerdo. A todas ellas, un beso desde aquí, las que están y a las que no están, un beso hasta el cielo. Soy Gustavo Adolfo Infante, yo te espero a las 3 de la tarde aquí a través de Imagen Televisión, en De Primera Mano. Buenas tardes. Disfruten su día en casa, recuerda, cuídate muchísimo, cuida a los que están alrededor de ti, y así, no sé, conectamos mañana. Con tamaño, con tamaño, con tamaño, con tamaño. Sean solidarios, muchachos, acá estoy, mi rey, acá estoy.